El hurto de celulares y motocicletas sigue en aumento en Ocaña, sin ningún control de parte de las autoridades. La noche anterior, un ciudadano fue víctima de delincuentes, quienes con arma de fuego en mano lo intimidaron para despojarlo de sus pertenencias, como el teléfono celular, el dinero que llevaba consigo y su motocicleta, una GN-125. Venía por el sector de ahí, donde está el coliseo, pero por la parte de acá subiendo, ¿dónde está el coliseo? Subiendo. Entonces, paro ahí y me quedan un negocio de bocados, ahí me quedan las empanadas, ahí en una esquina para correr para los lagos. El Palacio del Sabor. Sí, ahí me acuerdo un momento ahí cuando yo hice, me aborda un muchacho, un pelado alto, de asiento venezolano, me aborda atrás, me amenaza, creo que es un arma y eso, que le dé, que le dé. Bueno, me hace, me dirige por la, por la vía hacia los lagos, arriba del Andia, y, y que le dé para un sitio que, que le dicen, que, que hay una piscina. Eso podría ser muy curio y solo, yo intento reducir la velocidad, porque ya me parece que, que para allá son muy solos. Y al igual, él me insiste que le dé, que le dé más hacia allá, y no, yo paro la moto un momento, amenazándome con una pistola en la parte de atrás. Bueno, y la moto que se llevó, llegaron dos personas más, en dos motos más, con las caras tapadas, encapuchadas. Me quitaron la moto, me quitaron el celular, decía que no les miraba las caras, me intimidaron, no he dicho, me dejaron sentado. Se fueron, se cogieron otra vez, se salieron de donde estaban. En su afán de recuperar lo hurtado, la víctima buscó la manera rápida de llamar a la Policía Nacional para ir tras la búsqueda de los delincuentes, pero no recibió atención alguna de los uniformados. Llamé al cuadrante, pues no, no llegaron en el momento, me dirigí entonces a colocar la denuncia abajo, perspectiva, para que agilizaran eso, y tampoco, me tocó ahorita a las nueve de la mañana, pues, que me mandaron ellos para la fiscalía a colocar la denuncia. Justamente en ese momento, estando allá, se robaron, esa noche creo que, anoche, se robaron creo que cinco motos, cinco motos, contando la mía, vecino. En estos momentos, no contamos con autoridad, o sea, con autoridad competente, que es la policía, la redacción, no hay, no hay nada de eso. En este momento estamos solos, en cuestión de seguridad estamos desamparados, entonces me di cuenta anoche, yo traté de llamar que llegaran, que por favor, para que se agilizar, revisar algunas cámaras y eso, no, nada. Me dirigí al comando a donde está la, se coloca la perspectiva de denuncia con ellos allá, tampoco, que no, que mañana, que de ahí me mandaron, ellos me mandaron para la fiscalía. Al cabo de unas horas de haberse presentado el hurto, este ciudadano interpuso la respectiva demanda para esperar que se logre la recuperación de su motocicleta. Entre tanto, pide más control a las autoridades ante la inseguridad que se presenta en Ocaña.